Estamos replicando esta jornada que lo que pretende es trabajar con los diferentes actores que intervienen en la ruta crítica de la violencia a los efectos de evitar o limar los obstáculos o las dificultades que en este caso específico una mujer víctima de violencia con además de discapacidad auditiva sufre al momento de acceder no solo a la justicia sino también a los servicios institucionales de atención. ¿Es un tema el acceso a la justicia para las personas con discapacidad en la provincia de La Pampa? Es un tema el acceso a la justicia, para todos en general, por supuesto que se ve agravado aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, probablemente en muchas cuestiones tiene que ver con la falta de capacitación, con la falta de información, no con una falta de predisposición, pero entendemos que todo este tipo, todas estas jornadas y acercar la justicia a estas jornadas y a los actores que trabajamos diariamente en la atención nos va a facilitar el abordaje de estas situaciones en el ámbito judicial en el caso de corresponder. Insisto, siempre es una dificultad el acceso a la justicia, lo es aún mucho más cuando se trata de mujeres y lo es mucho más aún cuando se trata de mujeres víctimas de violencia y además con una discapacidad auditiva. Un femicidio en la localidad de General Pico, queríamos conocer algún tipo de reflexión si se puede respecto de la justicia y todo lo que aún falta en concientizar sobre esta temática en la provincia de La Pampa. Mirá, yo creo que debemos seguir por lo menos nuestro trabajo de la Secretaría, la promoción de derechos, tratar de erradicar la violencia de todos los ámbitos, particularmente en el caso de este femicidio de General Pico no había antecedentes de ningún tipo, ni siquiera creo que familiarmente se presuponía de una situación de violencia, por lo tanto obviamente a todos nos sorprendió y todos estamos muy dolidos con la situación que tuvo que pasar esta mujer. Queremos que no pase más en nuestra provincia y para eso creemos que es necesario seguir trabajando fuertemente en lo que es la capacitación y también en generar la empatía en la otra persona que sepa de una situación de violencia. ¿No hay mujeres encabezando las listas? ¿Te parece que todavía falta mucho por recorrer en ese sentido? Mirá, en realidad yo creo que las mujeres lo que tenemos que hacer es empezar a organizarnos entre mujeres, eso es lo fundamental a la hora de pelear espacios políticos. Los varones tienen una habilidad que son muy rápidos en hacernos pelear a las mujeres y creo que de eso debemos aprender, principalmente para poder generar los espacios que nos tenemos ganado por derecho, por militancia y por muchas otras cosas más.